Estamos hablando de las revistas y otras publicaciones independientes de los autores. La revista MAD, que como les decía, venía desde los años 50, Weirdo, Pro, Heavy, Metal, los Dark Rush Peck Kids, aparecen en los 70's, esto tiene un color en esa misma década y en los 80's. Y ahí salen muchos autores, muy conocidos artistas que revolucionaron la manera en que se concebía el cómic. La imagen de arriba a la izquierda es de Moebius, francés, tiene un cómic muy chévere que se llama El Incal Negro, que es con un autor chileno, Alejandro Jodorowsky, el de abajo, Maus, de Art Spiegelman, Robert Crone, Harvey Pickard, que las historias ya, como les decía, empiezan a ser más de la cotidianidad de los autores, de cosas aparentemente sin importancia, aparentemente, recalco esa palabra, aparentemente. Pero que también es una forma válida de expresión, se pueden apreciar muchos elementos de, digamos, las ciudades, como Harvey Pickard, que se lo pasaba caminando, como haciendo cascarrabias, los dibujos, los detalles de la ropa, los edificios, los carros, eso pasa también en muchas otras obras de autoridades independientes. El que más me ha gustado de todos ellos, o pues por lo menos la obra que más conozco, y que siento que puedo hablar con propiedad de ella, es Maus, de Art Spiegelman. Bueno, él es un autor estadounidense, sus padres eran polacos, judíos, sobrevivientes del holocausto. Los dos padres de Art estuvieron como prisioneros en Auschwitz, y pues la particularidad de esta obra es que los dibujos son, los judíos se los pintan como ratones, los nazis como gatos, los gringos aparecen muy poquito, aparecen como perros, los polacos colaboradores aparecen como cerdos, y es de mis libros favoritos, o sea, como de verdad sí, lo consiguen, leanse a los, si alguien lo quiere, dígame, y yo le paso el PDF, es increíble, como yo siempre que lo leo lloro, es muy, muy, muy chévere. Y pues bueno, la bañeta es sobre algo que escribió y dibujó Art Spiegelman, aparte del libro, que es que a él siempre le hacen esas tres preguntas, ¿por qué los cómics? ¿por qué ratones? ¿por qué el holocausto? Y él dice, como yo ya estoy mamá, no hay que me pregunten eso, porque las respuestas son evidentes, pues ¿por qué cómics? Porque es lo que yo hago y es lo que he hecho en toda mi vida y lo que siempre haré. ¿Por qué ratones? Pues por lo que es evidente, como los ratones son los que se esconden, así trataban a los judíos en el holocausto, ¿y por qué el holocausto? Pues porque él siente que eso hace parte de su historia, sus papás estuvieron encerrados, torturas, toda su familia asesinaron a sus familiares, a sus amigos, conocidos, y toda la obra, lo bonito de la obra es que está contada como en dos tiempos. En las memorias del papá, sobre la época en la que fue prisionero, y conoció a la mamá, y se casaron, y todo lo que tenían que vivir, hasta que los llevaron a Auschwitz, y en el presente, que ese presente es en los ochentas, cuando él está entrevistando al papá y que le cuente, y pues se ven dos versiones del papá, el papá se llama Vladeck. El Vladeck, joven, en el holocausto, y el Vladeck, viejo del presente, pues es una persona trastornada, que cambió completamente su manera de ser, por todo lo que le tocó vivir. La vigneta de arriba es una así súper conmovedora, que es cuando los llevan y se paran a su familia, y ahí él dice que es la última vez que vieron a los sueños de él, a los papás de la esposa, que los separaron, y como eran más viejos, los ponen con los viejos, y esa era la gente que seguramente iban a matar, porque no servían como mano de obra ni nada, sino los exterminaban rápidamente, y que esa fue la última vez que los vieron, pero pues ellos no tenían idea que esa iba a ser esa última vez. Ahí está la portada, y a la derecha es una pieza de propaganda nazi en la Dinamarca ocupada, y dice ratas exterminadas, y pues es la rata así con la cara como de el cliché del judío, y pues él dice ratas porque así se representaban literalmente los judíos durante la segunda guerra mundial como ratas, como una plaga. De hecho el gas usado en las cámaras de gas era un pesticida utilizado para acabar con peces, como ratas, cucarachas, fios, y con eso era con lo que asesinaban a la gente. Y acordémonos que no solo fueron judíos, sino gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, descapacitados, era gente, eso es lo importante que era gente. Como más me parece que no importa el número, ni lo que sea, sino que es gente, haciéndole cosas terribles a otra gente que no les importa. Acá están algunas viñetas del cómic, el de la mitad acá a la derecha es como un boceto, no es el trabajo final, pero sí creo que aparece en el libro, que pues es así. Hay una foto muy parecida, que es una, las personas así en la reja, pues súper echosnada, que la ropa le quedaba súper grande, tristes, enfermos, con frío. Una foto real de los prisioneros arriba, una viñeta donde muestran la estrellita que les ponían en los guetos para diferenciarlos a los judíos, los marcaban. Dentro de los campos también marcaban a los homosexuales, les ponían una marca rosada, porque pues como el castigo dependía de lo que ustedes fueron. Y ahí es como una aprehensión que le hicieron a los judíos y los colgadores los dejaron colgados como una semana ahí en el barrio, y este es, ¿cierto lo acabo? Me quito o algo así. Bueno, es un dibujo basado en lo que le contaba el papá de cómo estaba dividida y hecha la cámara de gas, porque en una oportunidad él tuvo que limpiarla. Como el papá, el autor cuenta que como de las únicas maneras que había para usted sobrevivir dentro del campo era volviéndose buenas en un trabajo. Entonces él empezó, aprendió a coser botas y ya lo buscaban para que... O sea, como le tocaba el verso indispensable. Entonces uno de esos trabajos fue limpiar, y según la descripción del papá armó el plano de cómo era la cámara de gas, el lugar donde tenían que quitarse la ropa, ponerla, los lotreros que habían. Bueno, es una descripción muy completa, la parte subterránea, ese es, dentro de lo horrible que puede llegar a ser, es muy bonito. Pues digo, la ilustración es súper detallada, y pues esa es solo una parte de todo lo que trae la obra, hay cosas muy chéveres, se puede apreciar también la ciudad de la época. O sea, hay un tramo de investigación fotográfico de todo súper completo para hacer la obra. Y insisto en que también es muy chévere, porque son las memorias del papá. Y ahí pues recordamos la relación entre memoria e historia, que no es lo mismo, pero se necesita del uno del otro. Y que como en el siglo XIX, el paradigma era que la historia tiene que ser las cosas tal y como sucedieron, pero pues obviamente eso es imposible, no se puede ni narrar lo que pasó en un día. Y creo que eso no se trata de historia, la historia se trata más de análisis, de comparación y sobre todo de sentimiento, como es una cosa que no le tiene que gustar mucho para hacerlo. Y si como no es una cosa ahí nada más de documentaria, pues no se las cosas de memoria. Como todo lo contrario, eso pues no tiene el mismo valor que, pues como si uno le pone el corazón a la investigación, y si realmente le gusta, va mucho más allá de eso. Y pues la memoria es algo muy bonito, a la vez que es algo muy como enigmático, y bueno, muchas cosas filosóficas. Pero pues a lo que voy es que eso es lo chévere, que es una obra de memoria, y es la memoria del Papa, pero también una memoria colectiva de los judíos y de las personas que estuvieron implicadas en los crímenes que se cometieron durante ese periodo. Si, insisto, como si alguien lo quiere, dígame, yo se lo paso, es muy 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 chévere. Y bueno, ya hablando de producciones de otras partes del mundo, está una obra parecida, también con un tono autobiográfico. Un tono autobiográfico no es una autobiografía, parece que Wallis, de Leirani Martin Satrapi. Hay una película que ella la dirigió con otra persona, ahorita no recuerdo el nombre. Es muy chévere también, como... Nosotros creo que sabemos poco o nada del mundo islámico, porque pues es algo que no se enseña en los colegios, y no es como para que vayan a decir a Javier Hernández que es un buen profesor porque no enseña eso, sino porque es algo que desconocemos y que se le teme porque no se conoce. Como es una de esas cosas que se excluye de la historia occidental, del mundo islámico, del mundo africano, del mundo asiático. Que a veces tenemos esa idea que el mundo islámico es una cosa y que todo es lo mismo, lo mismo con África, lo mismo con Asia. Pero pues con este texto podemos ver que se puede aprender sobre eso. Pues a mí me pasó eso. Aparte pues porque tuve que ver una batalla de la universidad que se llamaba Historia del Mundo Islámico. Y pues no sé, a mí me pasó leyendo esto que cambié muchos imaginarios que tenía, uno se acerca. Es muy, muy chévere, es muy chévere. Y empieza como con una introducción sobre historia iraní, de por qué se llama Persepolis. Entonces, bueno, es muy chévere, también se la recomiendo durante los ochentas, en la guerra, todo lo que le pasa a la autora cuando era niña, cuando era adolescente, se tiene que ir al país, muere mucha gente, vemos el régimen, ya tienen conversaciones con Dios, se lo imagina como Marx, porque los papás eran de izquierda, como uno no se imaginaría que un islámico puede ser, un musulmán puede ser de izquierda. Pero pues sí, eso a mí es un libro muy bonito que me parece que sirve mucho, mucho para enseñar cosas de ese mundo desconocido para nosotros. El gato del rabino, de un francés, de Joan Spar, también es muy bonito eso de un gato, que aparente hablar y quiere hacer un bar mitzvah, y es el gato del rabino. Y el rabino va explicándole por qué no puede hacer el bar mitzvah. Bueno, también son muchos elementos judíos, es muy bonito también. La de abajo, Blankets, de Craig Thompson, también autobiográfica estadounidense. Sus vivencias como también personales dentro de una casa súper conservadora, cristiana conservadora, que lo mandan a un campamento, cristiana, y todo lo que vive ahí. Las preguntas que tiene con su religión, de por qué pasa esto si me dicen lo otro. Es muy, muy chévere también. Ghost World, de Daniel Close. También hay una película de esto, con Scarlett Johansson. Es como la primera película de ella. Bueno, en fin. También es algo así de la cotidianidad. El libro es muy, muy chévere, los dibujos son increíbles. Pero es como el ejemplo de que los cómics pueden ser, para expresarse, pueden ser de nada. O sea, como no pueden, no tiene que ser, es que yo voy a cambiar el mundo con esto. Si no es una historia que el autor quiso contar, y vale la pena leerlo. O sea, como, hay historias que pueden ser de lo que a uno le pasa todos los días y se pueden sacar cosas increíbles de eso. Bueno, y ya volviendo a los superhéroes, quisiera hacer así como, como un paréntesis otra vez de los superhéroes de cómo se adaptan como el tiempo. Lo que les decía de los enemigos de Capitán América, que ya no son nazis, sino son comunistas y son asiáticos. Entonces, acá en las adaptaciones cinematográficas, Iron Man, originalmente en el cómic, nace en Vietnam. Pues ya, si ahorita la película la hubieran hecho así, no hubiera tenido sentido como Vietnam, que hay en Vietnam motos y café, ya sé. Pero pues en su tiempo sí tenía sentido, porque pues es la guerra de Vietnam, la guerra contra el comunismo, la guerra contra lo que está mal. Y él nace allá, sus enemigos son asiáticos, son amarillísimos, son un cliché, un cliché del otro. Y luego un paso con Bain, en la última película de Batman. En los noventas, en Nightfall, en el cómic en el que él aparece, es de, él nace en una prisión, pero la prisión queda en alguna isla de Centroamérica. Entonces eso nos recuerda un poco a la tensión entre Estados Unidos y El Salvador, como la intervención de Estados Unidos en El Salvador. Nace ahí. En cambio en la película ya lo ubican en algún país arábico, posiblemente musulmán, porque es lo que sirve en el momento, lo que se adapta en el momento. 11 de septiembre, desde el 11 de septiembre, ¿quiénes son los enemigos para Estados Unidos? Los terroristas. Entonces, ese mundo de Hollywood es el que empieza a ser el malo, el otro, el que es diferente a mí y debe ser erradicado. Y pues ya para finalizar, como les había dicho, comentar algo de lo que se está haciendo acá en Colombia, con el cómic. El virus tropical de Power Paola es muy chévere, que se considera como la primera novela gráfica colombiana, es muy, muy chévere, muy chévere. Es por el estilo de Persepolis y Maus, algo autobiográfico. Los dibujos son... es... consiganlo. Es muy, 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 muy chévere. de La Silueta, que es una de las editoriales que está sacando cómics de La Silueta y Editorial Robot. Ella nació en Ecuador, pero después vino a vivir a Cali, entonces, como todo lo que pasaba en su casa, cuando ella nació, los problemas con sus papás, cómo decidió aprender a dibujar, bueno, muchas cosas, que de verdad es algo que vale la pena leer. Mercúi Jacobo y el tesoro Aquillacinga es parecido a Tintín, de Editorial Robot, de Iván Benavides, se llama el autor, es muy bonito, muy bonito. La aventura transcurre en los primeros años del siglo XX y también Iván hizo un trabajo en investigación increíble para hacer los dibujos, tanto de los personajes como de los lugares a los que él va, los edificios, los paisajes, es muy bonito. Y no soy de aquí, de Fran Colora. Es corto, es muy chévere, está en línea, si lo quieren ver, y es sobre el desplazamiento en Colombia, que es un problema pues que tenemos y que vamos a tener durante mucho tiempo, y es sobre una joven que es desplazada y es forzada a entrar a las filas de un grupo armado ilegal. y pues ya eso era todo. Espero que les haya gustado, si tienen preguntas, no hay un poquito para la gente. ¿Por qué consideras que la mayoría de los artistas son judíos? No, no, no. O sea, ¿por qué no hay tantos? ¿por qué la mayoría son de allá y no son de otros países? Pues es que como los judíos se caracterizan por ser que ellos ayudan mucho entre ellos y tienen una relación muy familiar entre ellos, así no son familia. y pues casi todos ellos se conocían desde el colegio y pues les interesó lo mismo y pues se fueron como metiendo en ese cuento. Como ellos casi que fueron los que se metan con los cómics. Como por qué pasa eso, no sé, pero como en la industria que se adquiera hay muy dos metidos en lo que sea porque ellos tienen el sentido de familiaridad y de unión y de cooperación entre ellos. No sé si les pude la pregunta o no. ¿Por qué? Esto, pues tú haces enfatis en que en que las superhéroes de Estados Unidos que luchan contra el mal. ¿Cómo sería para ti el héroe colombiano luchando contra el mal? Pues es que precisamente hace poco tuve una discusión con alguien sobre sobre la producción del cómic en Colombia y que por qué tienen que ser superhéroes. o sea, como por qué tiene que ser empanada mal y no puede ser un cómic como el de Pablo Pablo. ¿Cómo sería un superhéroe acá? Pues no sé, o sea, como Malán ahí nunca haga eso. Creo que es lo que le pasó un poco a los paramilitares que creyeron que iban a erradicar el mal y se volvieron más horror a su vida. ¿sabes? Creo que ese es el problema que sacaba a este país. El país es muy bonito pero la gente sacaba ahí. Eso es lo que terminaría pasando. Bueno, pues tu nombre es mucho de los cómics que en la mayoría son como el nacionalismo americano, Brasil, Estados Unidos, ¿cierto? Y mi pregunta es si existen tanto de la oposición o si existen algunos cómics que han salido y si han visto que si conoces algunos que sean lo contrario a lo opuesto y sean contra de... hay una historia de Superman que se llama Redstone que es si hubiera pasado si Superman hubiera llegado a la Unión Soviética en los Estados Unidos. Entonces es una relectura de Superman, de Batman y la muy maravilla de qué hubiera pasado si estuviera en esa parte del mundo. Acá en Latinoamérica Héctor Germano Vesterga, el creador del Fernando Tarantino en el año 70 hizo un cómic sobre Che Guevara lo desaparecieron durante la dictadura de los 80's de Argentina y hay varios personajes así pues como izquierdosos como bueno me decía decir una de Washington pero él es más como analista pero creo que el ejemplo perfecto es esa serie de reacciones de Superman que es qué hubiera pasado si ellos hubieran existido ya pues que sus ideologías cambian su ideología cambia por completo su manera alta o sea así como el malo ya no es la Unión Soviética sino que se voltea no pero ahora mi pregunta es tanto como sobre las influencias que tenían como los superhéroes en el momento ¿tú crees que como que los superhéroes se influyeron en como las todo lo que estaba pasando en los países hasta con las guerras o crees que las guerras se influyeron más como en los superhéroes y como en los superhéroes es una pregunta es una pregunta que llamaba todo el tiempo con todo no sé yo creo que es una relación recíproca pues que eso pasa con la televisión con las películas con todo sí yo creo que es como un círculo pero o sea si yo me hago esa pregunta todo el tiempo y sobre todo con la ciencia ficción como si la ciencia ficción inspira la realidad o la realidad se inspira la ciencia ficción como perdón no dar preguntas no dar respuestas más parecidas pero yo también tengo ese tipo de dudas ¿qué diferencia ves entre por lo menos el cómic de Spiderman y verla en cine lo mismo prácticamente no para nada ¿no? no pues son adaptaciones son adaptaciones es lo mismo que pasa con la adaptación de un libro a la película es la versión del director y por lo general le cambian cosas porque si es como el director por lo general el fanático de algo por eso hace su película entonces lo que yo creo que ellos hacen es que le cambian las cosas que a ellos les parece que deberían pasar por ejemplo en la trilogía de Sam Raimi de Spiderman el director se inventa que Spiderman produce la telarana pero en realidad él fabrica un artefacto con la telaraña como lo pasa en la última película en la edición de Alerta ¿cómo me araña? ¿sí se la veo? sí pues sí eso me gustó mucho más porque sí porque como la esencia de Peter es que Peter es un ñoño como a Peter le encanta la biología y él se inventa sus aparatos y sus cosas y eso pasa con muchas películas que es la visión del director pone el libro o el cómic lo leen y dicen listo hagamos esto pero conmigo lees no digo que sea peor o mejor sino que él es ahora es que no hace mucho como hay los cómics pero tú quisieras saber como otros cómics otros cómics como Mafalda ¿cómo están los cómics? ¿qué se me gusta quieren dar esos cómics? pues es que a mi Mafalda no me gusta pero pues así algo me gusta de Kino el de qué mala la gente son muchas que son caricaturas cortas que son así es como una crítica es muy impuls pero es mucho si le gustaban falta es ir a falta pero pues la verdad yo no sé mucho de eso o Chuckie Brown le puedo decir lo que dice un doctor que se llama Humberto y pues sobre él y el hermano le hace un análisis psiquiátrico a todos los personajes y Chuckie Brown es un maníaco depresivo que necesita atención todo el tipo pero o sea son lecturas de personas que ya están muy metidas por su cuenta no le puedo decir porque la verdad no lo he leído muy bien bueno si quiere leer algo en español latinoamericano El Eternauto es de ciencia ficción es muy bueno Héctor Germano Esterlel y José Solán López es muy chévere también tiene un paralelo con la dictadura militar argentina y lo que quería decir a su compañero va a ver lo desaparecieron durante la dictadura con el contenido político de su obra sí es ficción pero pues claramente se ve paralelos la realidad no le puedo decir de los duches porque la verdad no le... bien la pregunta es ¿qué aportes puede poner para la construcción de un país sea de vista de distintos puntos de vista como puede establecer un comit para la construcción de un país? pues como pues lo que está pasando ahorita en Colombia pues la gente que lo está haciendo lo hace como puede lo hace con lo que tiene y se las hay se están saliendo cosas muy chévere muy chévere para los pocos para los pocos recursos que hay ¿cómo pueden hacerlo en un país? no tengo ni idea pero seguramente pueden contribuir a todo ese bagaje literario volver a ser una potencia volver a ser un referente cómic de la persona que en otro país le diga a alguien cómic le hace esto ¿es de Colombia? es de México creo que eso puede llegar a pasar como un episodio ¿cuál es? ¿qué red es la diferencia de la mujer de un escritor judío o un nuevo de la ropa de las canarias? ¿cuáles son los temas en los que se diferencian como todos los judíos que dan a los escueleros y pues los comunicamos que son todos sobre la historia Pues es que, digamos, los colombianos tienen un estilo más europeo. El europeo es más la autobiografía, la cotidialidad. En cambio, esa gran industria venga, son esos personales fantásticos y tienen mucha fuerza. O sea, debe ser como lo que todos quisieran hacer. Pero no quiero, o sea, con lo que yo no quiero es ver que los judíos solo dibujen superhéroes y supermanos. No, sino que, o sea, da la casualidad, no, eso no es casualidad, sino que ese grupo de personas de esa industria, la mayoría son judíos. Pero no todos son judíos, hay dibujantes y artistas que no son judíos y que igualmente dibujan cómics. O está Will Eisner y que al principio ya tiene como un tipo de superhéroe, de espíritu, pero también dibuja cosas de su cotidianidad. Hay un documento que se llama Milagros Cotidianos, creo que es que es sobre lo que él vivía en el barrio, en el que vivían los veintes, o cosas que pasaban en su barrio. Como eso también depende de qué tan ecléctico sea el artista, de lo que le gusta el artista. Ustedes dicen que como usted judía, entonces usted tiene que ver supermanes. O sea, como digo eso, que ese grupo de personas son judíos. ¿Tiene una calidad, Laura? ¿Cómo piensas que puede progresar el movimiento en Colombia? O sea, ¿cómo es la producción de él en este movimiento y cómo la podría ser el nuevo documento? Pues yo espero que siga creciendo y que sea algo que no pare, que crees que sea mejor como ahorita. Lo que les he comentado, pues es muy difícil, pero hay Editorial Road, hay una revista, una revista Larva, en la biblioteca, están sacando cosas. Es difícil de conseguir, se consigue casi que en Bogotá y en Medellín, pero pues como si tú te pones en contacto con la gente, ellos te mandan las cosas de una. Pero no es una cosa que sea como apetecida por el público. Creo que por ese imaginario de que los cómics son algo tontos, son algo para niños. A la gente no le interesa eso. Lo que les decía, el cómic está en la misma categoría de las opas de letras y la pornografía, como algo ahí de entretenimiento, de la vida, de la vida, de un lado. Pero entonces, esta gente está trabajando, está haciendo cosas muy buenas, muy buenas, de un nivel altísimo, de calidad, tanto en la escritura, en la lección, en los dibujos. Pero es un camino muy difícil, y aquí sigue mucho. Ojalá siga bien. Pero como se ve que está, el año pasado hubo hay festivales de cómics en Medellín y en Bogotá, trajeron autores de otras partes del mundo, de Francia, de Perú, de Bolivia, de Argentina. O sea, se está moviendo mucho, pero es un camino largo. La pregunta es si aún está vigente o todavía existe el sello que se insura ciertos cómics. No estoy segura. O sea, las regulaciones cambiaron. O sea, no siguieron la misma ciencia, ¿sí? Como no puede estar, cosa no puede, no puede. Creo que todavía sigue, no estoy segura, pero cambiaron las condiciones. Como hay una anécdota muy chistosa, de Frank Miller, el de Sim City, no sé si han visto la película. Bueno, el cómic es un blanco y negro y solo tiene un poquito escuro. Y que él, por una casualidad, él había conocido a alguien que trabajaba allá, donde censuraban la vaina. Y él se dio cuenta que ellos revisan en las fotocopias de los cómics. Entonces, el man hizo el dibujo, cagaba la risa, y no se lo censuraron porque las partes que salían de sangre en Roma, pues no sabían porque eran blanco y negro. Entonces, él dijo, como perdido esta estupidez, o sea, se revisan las fotocopias, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, bueno, esa es una anécdota muy chistosa, pero pues, o sea, sí cambian las regulaciones, pero creo que todavía sigue con otras condiciones. Pero pues hubo como muchas revistas que desaparecieron en los cuentos de la cripta, desaparecieron en su cuenta porque ya, bueno, no podían publicar nada porque entonces estaba prohibido. ¿Qué pasa con la inclusión de el crónico en Estados Unidos cuando ya no tengo más enemigos? Entonces, ¿cuál sería el nuevo enfoque de la industria del cómics de Estados Unidos si de Estados Unidos ya no tuviera más enemigos? No, pues, como hay historias de todo. Se inventan lo que sea, extraterrestres, no sé, como igual, todo el tiempo, como la naturaleza de las personas que se están buscando pelea, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay una cosa que se va a odiar y se va a buscar pelea. Como no creo que se haya acabado, ¿cómo fue eso? Zuri. Mi pregunta es, por ejemplo, la función humana no es un sujeto, es un sujeto, es un sujeto de la comunicación de nuestro propio pensamiento. Y mi pregunta es, por ejemplo, que si algún dominio ha conectado y vivió una sociedad de mi profesamiento en otras sociedades, pues, como si estuviesen el código. Pongamos los tringos, todos piensan como que salen en contra del mismo problema, pero no está en un cómic que por ejemplo divida a la sociedad tringa en dos y que les ponga con el cómic. Pues digamos, un ejemplo para eso sería Washington, que es un grupo de personas que deciden ponerse detrás y salir a pelear contra los malos, pero sin superpoderos. En el cómic lo que pasa es que el gobierno dice, ellos no pueden seguir haciendo eso, ellos tienen que entregar los detrás y dejar de hacer eso. Hay una gente en el cómic que apoya eso, que dice que no tienen por qué ver algo más que el ejército para definir el país. Y hay otra gente que dice que no, que están locos porque se están en contraer a la calle. Eso pasa en el cómic y también pasa en la guerra. O porque una vez se mete tanto en la historia que lo apoya, o hay gente que ve en la historia y dice como, este cómic es pro-islámico. O hay gente que dice, no, pero pues qué tiene que ver si trata sobre el islam. O sea, sí, eso sí, es un pase con todo, con las películas y la televisión, con la literatura. Como hay gente que gusta que hablan de ciertos temas y esa gente le pide hasta que hablan de estos temas. ¿Sí? ¿No puede generarse con la delante de autores que eran más de su nombre? Sí, o sea, pues como por ejemplo, el caso que les pide es padre, hablando sobre la autores. Hay mucha gente, o sea, como el censor decía, como no, no se puede hablar, es que esta vez no mal. Entonces a muchos padres de familia les pareció eso incorrecto, que lo que sus hijos le llenan, trata sobre las drogas. Y a la gente le pareció, como no, pues bien, porque está diciendo a mis hijos que esto está mal. Como eso pasa siempre con el doctor Green. ¿Quién? 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 Hablando un poco más de cómo es la relación que tiene con la historia, no sé qué afina se acerca de, por ejemplo, la actualidad en Colombia, que un personaje venga a realizar una historieta que vaya como en contra del gobierno, porque ahora pues estamos en, que tenemos la libertad de prensa y todo eso, entonces, y pues el gobierno en sí no podría como censurarlo como lo hacían de todos los países en tiempos atrás, ¿de qué forma podría marcar la historia, en la historia de Colombia, esa situación? O sea, en tiempo de... Porque a eso le toca perder, lo desaparece. A Franco, él es amigo mío, pues le tocó hacer un poco ambiguo a la cosa por eso mismo, porque no puede hablar abiertamente de que si es un grupo para meditar un cariño porque lo desaparece, no hay libertad de expresión ni nada de esa mierda, eso es mentira. Si alguien hace algo así, lo matan y lo desaparecen. O sea, lo tienen que hacer desde otro país, eso es muy judío. No se puede hablar abiertamente de esas cosas. Como la gente que está escribiendo ahorita sobre paramilitares, sobre lo que sea, que está con guardaespaldas todo el día, todos los días. Ahora imagínate que lo hiciera un escrito de tu cómic y más es que lo hablar abiertamente, que lo educara abiertamente. O sea, de poder se puede, pero chao, piérdese. Mira, digamos lo que todavía he dicho era que... ¿Puedes hablar junto a otro? Mira, o sea, ¿cómo crees que siendo el cómic una fuente de información, de alguna manera acercada, se puede llegar a que a nosotros nos llegue una historia como en su máximo espectro, a mí me van a entender. O sea, ¿cómo crees que se podría evitar que la historia que nos llegue a nosotros sea como parcial o algo así? Yo sé que no se puede llegar como a una información totalmente... Número uno, voy a decir lo que yo pienso sobre eso. Lo que yo diga, como dice Alfredo, no es palabra de Dios, sino es lo que yo pienso frente a lo que yo estudiaba, lo que yo leí. Absolutamente todo lo producido por el hombre está cesado, está empapado de lo que tú como autora piensas, de lo que a ti como persona te ha pasado. Todo eso lo plasmas en lo que escribes o en lo que haces. Ya sea, o sea, nada más empezando porque tú escogiste ese tema, ahí ya va una parte de ti y a mí me parece que eso no está mal. No está mal porque es inevitable que lo que tú eres se refleje en lo que haces. El problema es ya cuando uno como lector cree ciegamente, o bueno, como audiencia cree ciegamente, ya sea en lo que lee, en lo que ver en noticiero, etcétera, que para dictar que algo llegue ese lado no se cree, sino que por eso es que uno tiene que tomarse esa tarea de hacer el ejercicio de leer, de comparar, de ver qué más dicen sobre cierto tema, porque pues uno no se puede quedar con una sola cosa, porque creo que ahí es donde está el error, casarse con una idea de hacer, o como una idea de los niños. Sí, sí. Es como, para preguntarte pues como tu opinión, de que en la situación actual de Colombia, si se llegara el pues a comercializar los cómics, la juventa sería como cómics comerciales o como banquetos políticos. Pues banquetos políticos y trataban de algo político, pero de verdad yo no he visto nada hasta ahora, pues de lo que yo me he visto, pues como activismo político, pues así como que se inviste en cierto partido, yo no lo he visto hasta ahora. Pues eso, en Bogotá, pues yo vivo en Bogotá, se venden los cómics en ciertas librerías, pero no así como en la Panamericana, ni nada de eso, sino en unas librerías independientes, por decirlo así, que es como para la gente que le gusta el cuento de los libros y quiere ir a leer un rato, como pues lo del conflicto político ya tendría que ser, pues si hablar del tema en específico, pero la verdad yo hasta ahora no he visto nada que sea así, como activista político en el estado, en realidad comentaba el tema. Mi pregunta es, ¿por qué una industria del cómic en Colombia comenzó a desarrollarse, o sea, por respecto a los Estados Unidos, es muy tarde? Porque acá no llegaron los carros, pero en las carreteras. O sea, eso pasa con todo. O sea, acá llegan tarde, o llegan a medias. Entonces es una cosa que esta hora se está descubriendo. Eso pasa con todo. Como cuantos años llevamos haciendo televisión y todavía aparece televisión de los años en Colombia. También pasa con los cómics. No diciendo que estén mal hechos, sino que es la gente que de verdad quiere hacer eso, lo hace con su propia plata, con su esfuerzo, con su tiempo. Y no, 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 o sea, como yo no puedo decir, puedo vivir de hacer cosas, ¿no? Sino la gente que lo hace, tiene sus trabajos y tiene sus cosas y lo hacen por amor, y tal. Y es eso. Ya un poco. Si se llegaran a popularizar los cómics aquí en Colombia, ¿cree que cambiarían como los enfoques que llevan en este momento, o seguirían en otros? Pues seguramente cumplirían otras funciones, y pues fuera una cosa de consumo masivo. Habrían muchas más historias, muchos más destinos reflejados para diferentes públicos. O porque ya eres un negocio grande, entonces esto va a pensar en muchos públicos. Por la verdad, eso me insisto, lo que es algo muy personal, ¿no? Es un negocio personal que hacen las personas que hacen cosas. Andrea. Ah. Por ejemplo, tengo dos preguntas. Lo más que todo es muy bueno. ¿Consideras que un nuevo revolucionario puede llegar a ser un político súper negro? Y la otra es, ¿cómo se ha partido la cultura popular en el sentido de cómo va a hacer todo eso alrededor de todo el país? La cultura popular en el sentido de cómo va a hacer todo eso. ¿Cómo se ha partido? Pues, como ya no es como era el negocio del tiempo. Sí, pues, en cuanto a eso último, las dos grandes tutoriales entraron en crisis desde mediados de los noventas y los años 2000, porque ya la gente no ha comprado cómics, porque apareció en internet, en internet, en cuenta de todo, entraron en crisis. Las dos, las demás, pero estuvo a comprar, por eso las compraron Disney y Warner, porque, pues, escribieron, ¿no? ¿Cómo vamos esto? ¿Cómo vamos películas? ¿Qué moler hubo? Ahí estaba bien. Y, pues, ellos vendieron porque, pues, ya... O sea, como no pueden solo vender revistas porque eso ya no es un negocio. O, pues, yo lo hago porque a mí me gusta y mucha gente todavía lo hace, pero no es nada comparado a las ventas que tenían 30 años atrás, que era increíble. Y lo de revolucionarios que los superhéroes, pues, la verdad, no conoce por ningún personaje, pero no serían tantos superhéroes ni ningún tipo de envío. Sí, como no tendría esos valores. O sea, como hacer el bien. O sea, como hacer el bien sin querer. Como hacer el bien sin querer. O sea, no. Gracias. Bueno. Bueno, pues, es que a través de la exposición yo vi que a medida que pasaban las épocas como que los cómics iban cambiando su tema. Por ejemplo, primero, cuando estaban las guerras mundiales, pues, muchos autores se centraban en las guerras mundiales y luego después, en los años 70, se basaban más en, como en la gente misma cotidiana. Y entonces, pues, me pregunto ahora, en este mundo postmoderno, ¿cómo se van a variar esos cómics? En este mundo postmoderno. Pues... Los superhéroes siguen haciendo las cosas que hacen los superhéroes. Pero, pues, ya los escritores inventan muchas cosas, ¿no? Como... Pues, no sé, está Sin City también, ¿qué es lo que pasa en una ciudad corrupta? Sí, como son cosas más que... No tienen que luchar contra los males enmascarados malos, sino contra la mafia. Contra... Sí, como las cosas que son más reales. Que son cosas que uno sabe que existen, pero, pues, están en la ficción. Pero, pues, la ficción no tiene otro lugar de dónde partir, sino en la realidad. Y se transforman es porque, pues, ya no... Pues, sí, todavía siguen habiendo cómics de fantasía y de ciencia ficción. Pero, pues, como que ya la gente no... O sea, el público no es el mismo. Los escritores tienen que adaptarse, a ver una continuidad a las historias. Que sea algo que atrape al público, que se identifique. Que lo vean cuando sale a la calle. Que lo... O sea, que vean lo que pasa ahí cuando sale a la calle. Hay algo, Camila, del cómic que... Que siempre me ha, digamos, como... Hecho rechazarlo un poco. Dijo un poco el cómic, sobre todo el Congreso Federales. Y no sé si sea, pues, política de las industrias editoriales que lo han producido a lo largo de los años. Y es el hecho de que uno ve mucho en el Peter Parker, y es claro que en... Sí. En el Bruno Díaz, sí. Uno ve como un personaje que estaba muy atormentado, muy modificado... Y es una fórmula. Por la... Por el poder que tiene. Que es un poder deseado y anhelado. Pero que lo tiene o que lo posee, está modificado porque quisiera ser débil, o quisiera ser más humano y no cargar como con esa misión. Y eso no lo ha visto que lo han estampolado hasta el foro del Señor de los Anillos, al... 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 ¿Sí? O sea, que no quieren tener esa carga, esa misión. Eh... Hay algún, digamos... Sí, no. Hay una especie de... Como tú lo dices, todo modulador, que... Que relacione esa... Esa modificación con... Con los superpoderes del poder o la misión... Que se le conoce... Es como... Es como el precio que debe pagar el personaje por tener los poderes. Como una moradeja de... Rechimba. Eh... Tenga cuidado con lo que desea. O muchas veces ellas no lo decían, sino... El accidente científico. Paul. Paul no quiere ser Paul. Está mamado de volver todo mierda. Pero aún no debería hacer nada porque lo deseo. Y eso... Entonces ese... Ese es como el atractivo del personaje con... Como dice Frankenstein. Eh... Los X-Men. Los X-Men le ayudan a la gente, pero la gente los odia. Si es como una fórmula que se refiere y pues... Ya más de 60 años, yo creo que ha funcionado. Bueno. Nos acabó el tiempo. Entonces... Espérate. 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 ¿Qué más? 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 Bueno, muchachos. Eh... Eh... Delante de todo, muchísimas gracias a María Camila por su... Por su colaboración, por ayudarnos compartiéndonos este proyecto que, pues... Creo que apenas empieza para ella, para nosotros también, a nivel de la interpretación, eh... de lo que va a ser tecnicolográficos a partir de ahora. Eh... Bueno, una última pregunta que Elena tenía, pues... El señor de intercambio... Es italiano. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno... Eh... Yo quería preguntarles... ¿Qué? ¿Qué? Ya no? No, 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 no. Eh... Sí, para ti, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un libro que cuenta la misma historia y un comis? O sea, la incidencia? ¿Si decide más uno o el otro? No creo que, inciso, lo mismo que le dije a... No me acuerdo que te preguntó la de las películas. No es que uno sea mejor peor, sino que son dos versiones diferentes. La particularidad del cómic es que propone una obra de lectura, del texto y de la imagen. Entonces, no sé si más enriquecedor o lo que sea, digamos. Con el texto, tú tienes la oportunidad de imaginarte las cosas. Y eso sí es lo que tú quieras. Con la imagen, existe el pequeño inconveniente que ya vean las cosas ahí. Pero no me parece que no sea mejor o peor, sino que vean diferentes. Espérate. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, un aplauso. Entonces, puede seguir a su plazo.